En el marco de la celebración de los 10 años de la Facultad de Administración de Negocios Internacionales, para este año hemos venido organizando el modelo de las Naciones Unidas conjuntamente con el Colegio Nuevo Cambridge. Para el Colegio Nuevo Cambridge es muy satisfactorio generar alianzas estratégicas como la que tenemos con la Universidad Pontificia Bolivariana y así poder desarrollar la tercera versión de nuestro modelo de Naciones Unidas, que definitivamente fortalecerá las capacidades y competencias de argumentación y de negociación para deliberar en torno a problemáticas globales. Queremos hacer la invitación a todos los estudiantes de la UPB en general a que se vinculen a este importante escenario en el cual los estudiantes pueden poner en práctica todo este tipo de habilidades que tanto a nivel profesional como personal enriquecen la carrera de cada uno de los estudiantes de esta universidad y nos permiten ser ciudadanos globales con una formación integral en cada una de las áreas estratégicas que tiene presente la universidad.